Gracias y un saludo a todos ustedes, es una bendición estar aquí con ustedes y de verdad me alegro de ver una iglesia de excelencia Todo lo que miro alrededor es de verdad de excelencia y les aplaudo y de verdad que les felicito porque esto es hermoso, lindo Se respira un espíritu de hermandad, de un espíritu de gozo y de unidad en este lugar Y de verdad que podemos dar un aplauso fuerte al Señor por eso